¡Hola Zombies Plantíferos! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia Y aquí estamos en Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 en los dominios de la Reina Rosa Y conmigo está Edu ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Pues yo aquí, perfecto, porque vamos a seguir con lo que es el modo campaña de las plantucas Empezamos en el modo campaña de las plantucas, no hay una rosa aquí gigante, ahí puesta Y habíamos hecho ya pues el Zorkas, el agente Zorkas Bueno, la Zorka, ya sabemos que la llamamos Zorkas Sí, sí, nosotros les ponemos nombres propios a cada uno de los personajes Y ahora nos toca la señorita Espinosa, Rosa Lo tenemos, vamos a ver lo que nos propone y qué misiones nos pide Vamos allá, esto ya lo hemos visto antes Sí Oh, sí, la varita de los hechizos geniales Venga, vamos a empezar misión Perfecto Tuvo una visión de una varita imbuida con un poder inmenso Puede sernos útil en las próximas batallas Se llama varita de los hechizos geniales y por lo que leí es verdaderamente antigua Ahora mismo está en manos de un zombi vampiro, pero es muy tonto y aún no conoce su verdadero poder Tienes que ir inmediatamente a un lugar llamado Coliseo Consigue la varita y tráela para que pueda seguir estudiándola Pues de acuerdo, conseguimos esa varita y vamos a ver si la podemos estudiar A ver qué tal Y que descubrimos su verdadero pez Mira qué querubín Sí, disparando con los pies Ahí en plan querubín Venga, vamos a coger Rosita Vale Cogemos ahí a Rosita Y... Esto es para... Ahí es para coger héroes No lo hice el anterior bebé y tal, pero... Aquí sí que lo vamos a hacer Vale Venga Vamos a coger a Pomeleitor Pomeleitor No le gusta que llamen pomelo Le gusta que le llamen Pomeleitor De hecho, le prefiero que le diga... Si le dice siempre héroe al final Es que... Sí, sí, sí Aficionado a las películas de acción Y fan número uno de Schwarzenegger De Schwarzenegger, ahí lo tenemos Aquí tenemos a Zorkas El hombre que sabe colocar un pepino Si no sabéis a qué se refiere eso Tenéis que ver el capítulo anterior El capítulo anterior que se llama El halcón mantequillero Tenéis que verlo Y vamos aquí, vamos aquí Y aquí vamos a coger a Flame Pipas O sea... Flame Pipas O sea... ¿Dónde lo veis? Esos ratos libres le gusta quedarse mirando ensimismado al sol O sea... Y cuando no tiene ratos libres Lo que le gusta es... ¡Quemar! Lo quiere quemar todo Bueno, ya sé Hemos estado media hora presentando los personajes Tanto que... Yo... En fin... En fin... Lo dicho, nosotros es que vivimos los juegos Y lo bien que nos lo pasamos, ¿qué? Pues sí, pero... Oye, así coges más cariño a los personajes A los personajes Ahí... ¡Tititim! ¡Ay! Y no hemos dicho nada de la señorita Espinosa La señorita Espinosa Es py para los amigos Y fan de las películas de Harry Potter Ahí está, sí, sí, sí Es ahí... ¡Titim! Le encantan las películas de Harry Potter Su personaje favorito Es la... Es Hermión No, Hermión no, la profesora, ¿cómo se llamaba? Minerva Es su personaje favorito, de hecho Está basada en ella, según ella Según ella, sí Está con cosplay de ella O sea, venga Llega o no llegan los zombies En realidad arrancó la cortina de su casa Y se la puso alrededor del tallo Mira, voy a hacerle compañía aquí Al Zorkas Oye, que no soy una apestada Déjale, que Zorkas Es muy suyo Es muy temperamental Es que están llegando por ahí Y Zorkas se preparaba para recibirlo Ah, Zorkas, que listo es Zorkas, aparte de saber Cómo colocar un pepino Pues tiene Un muy buen sentido de orientación Sí, sí, sí Detecta los zombies A metros A metros A metros Los huele Los huele Bueno, eso no es difícil Eso no es difícil Aunque estos zombies no huelen tan mal Porque son en plan vegetarianos Nada, que bueno Aquí vamos a hacer los lentitos Los zombies lo que sí huelen es la clorofila fresca Lechuga Guisante Hola, hola, hola Cada tipo de zombie tiene su vegetal u hortaliza favorita Preferido, sí, sí, sí Cuando estemos con los zombies ya hablaremos de ellos Sí, también tienen sus personajes Sí, sí, y de sus preferencias Hemos creado las historias de cada personaje Esto lo hacemos porque, claro Cuando hagamos los directos Y saquemos el modo online y todo esto Pues nos mantemos nuestras propias historias No es por nada Pero vamos a tener que apuntarnos Porque no me acordaré de todo Sí, sí, pues ya sabes Ya sabes Sí, porque luego Esto según viene Según viene Segunda La primera verdad Segunda oleada Sí Que nos marcaba ahí Que era una oleada enorme Eh, muere la parita Que muevas la parita Oh, venga Son gemos Son zombies emo Son zombies emo Claro, en plan vampiro Claro, claro, claro Sacados directamente de la película Crepúsculo Los tenían metidos en un armario Y los han sacado para aquí Uy, que me están dando aquí Que me están dando para el pelo Que me están dando para el pelo Zombidito Zombidito es murciélago Mira, mira Bueno, ay, que gracioso Por favor Son dos zombiditos murciélago Venga Vamos a acabar Ahí, flame pipas Dándolo todo Ahí Vamos, flame pipas Cúrame Métete una Métete una Enchúfate una Una planta Flame pipas Espera, ¿sabes lo que? Voy a Enchúfármela yo Porque puedo cambiar Como puedo cambiar de personajes Sí Ahí, voy a enchufar ahí Ahí está ¿Qué hace? Pomeleitor ahí Dándolo todo Bueno, pues Pomeleitor Está aquí Como su Es en plan Como su Su héroe de ficción Flame pipas Estoy aquí A tu lado Flame pipas Márcate un rayo Flame pipas Pero, ¿qué estabas haciendo? Vamos a A cambiar Pomeleitor No me deja cambiar A No me deja cambiar a ¿A quién? A flame pipas A flame pipas ¿Dónde está para...? Porque está ahí absorto Flame pipas Sí, pero lo que no Está resucitando Pomeleitor Vale, bien Muy bien Pomeleitor Ya te dije que volvería O sea Muy bien, muy bien Está ahí No lo ha resucitado Lo que pasa es que No lo ha resucitado Está ahí Está ahí Haciendo tonto O sea, que se ha quedado pillado ahí Porque se escuchó el ruidito Está haciendo el tonto O sea, diciendo Te he dicho que volvería Pero no, no Me lo ha resucitado He dicho que volvería Pero no para hacer el que Yo vuelvo Pero hago lo que me viene en gana Ahí está Señorita Espinosa Espi para los amigos Rompiendo corazones Ahí está Yo no he pensado Que esto Lo he dicho, ¿eh? Mira, mira Un otobut Muy propio Vamos, vamos, vamos Vamos Qué resistente Son de los otobut Sí No es por nada, ¿eh? Pero los zombies de los ataúdes O sea, los zombies Tienen mucha más protección Que las plantas Venga, venga, venga Oh, oh Mentira, aquí Espera, aquí viene Venía el emo Es que, ¿sabes qué pasa? Los emos Claro, son aficionados A las películas de Crepúsculo Y que no se llevan nada bien Con los fans de Harry Potter No, no, no se llevan nada bien Se llevan bien Aquí hay uno No sé dónde está Creo que han ido El Thor casi Con el leito La habían ido a poner Venga, aquí Venga, ahí ¿Por qué te vas? Listo Oleada completa Oleada completa Bueno, pues Venga, vamos a Cambiarme a utilizarla A esta Y aquí Lo he dicho, ¿eh? Esta oleada ha sido Complicadilla, ¿eh? Complicadilla Vamos a poner aquí Unas cuantas cosas Para que hagan algo El varón está cerca Siento su presencia ¡Qué bueno! ¡Qué buena la musiquilla! ¡Está genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Por favor! A ver Primero Vamos a acabar con los emos Bueno, con todo Oleadas Ahí Con todos los que se pueda Vamos a acabar con todos los que podamos Aguantar como propio Aquí está Ahí está El El conde Uf Pero yo creo que Igual teníamos que aguantar No, no Lo que creo que Tendríamos que hacer es ¡Flame Pipas! ¡Ten cuidado! Además, no No le puedo ¡Sal de aquí! ¡Flame Pipas! ¡Flame Pipas! ¡Sal de ahí! ¡Flame Pipas! ¡No te obsequies! ¡No te obsequies! ¡Flame Pipas! ¿Y este qué hace aquí parado? No lo sé Vamos a salir de aquí A ver Lo que se ha puesto Sí, había puesto unas huelecillas ¡Flame Pipas a veces Hace bien las cosas, eh! ¿Y Rosa dónde está? ¿Y dónde están los demás? O sea No lo sé ¿Están ahí En el jardín? No, Pumero no necesita Ahí está Zorkas Ahí está Zorkas Zorkas sí Zorkas sí que necesita ahí Que le echen una mano Ah, ahí va Y va hacia las plantitas Zorkas, eh Zorkas Venga, va, va Venga, Zorkas Dispara Maíz con mantequilla Vamos, vamos Que esta cosa está complicada Tú sí que estás tocadete Sí, ya lo sé Pero no puedo curarme No puedo curarme Ahora sí puedes Ah, no No, todavía no Todavía no Me había confundido Con el rayo solar Ahora sí Ahora sí, ahora sí Vamos a En cuanto recupero Un poquitito Ah, pero es que mira Cómo dispara el bombón De ese Pursiélago No como se llame Ahora lo que voy a hacer Es a Vamos a coger ¿Dónde está Rosa? Rosa Pero Rosa, por Dios Rosa, ¿dónde te has ido? Ahí que está La señorita Espinosa Eh, Spice ha ido por ahí A la aventura Oh, se ha regenerado Sí, debe curarse Debe curarse Lo que voy a hacer es Quitar todas Todas estas Ah Sí, porque te va marcando ahí La oleada Que ya queda poco de oleada Hasta que quede solamente el jefe Y entonces cuando esté el jefe Lo reventaremos ¿Sabes? Sí, sí Creo que es la mejor estrategia A ver Venga, venga Ahí A darle pal pelo A todos Eh, no, no Oh, oh, oh Ahí, venga Se cura ahí Vale, sí, sí, sí Bien, bien A ver, ¿dónde está? Vamos a curar a Rosa Venga Espinosa Ahí Se necesita Espinosa Vamos Vamos bien Vamos bien Aquí, aquí Es que cuando te engancha Ahí con los murciélagos Sí, sí, sí Sí, sí Venga, ¿dónde está? Vamos a curar a Zorkas Ahí está Bien Zorkas es listo, eh Va a las plantas Mira, mira ahí Zorkas Con su Ahora, venga, va Con sus explosiones de mantequilla Pusa de Vamos Ah, Pomeleitor Pomeleitor Aprovecha que está ahí al lado Sí, es que no Estoy con la Ah, vale Estás con el rayo solar Oh La música ya está genial, eh Sí, sí, sí Bueno, ahora sí Vamos a Emos Ya por ahí Por en medio Vamos a curar aquí Y ya está Y ya tenemos ahí Mira, mira ahí Zorkas Como le está pegando Venga, Zorkas Y Espinosa dónde está Espinosa dónde está Espinosa por ahí fuera Yo la he visto Mírala, está por ahí Pululando Espinosa Espinosa Dejámoslo ahí Vamos a poner aquí Vamos a coger a Espinosa ¿Dónde está? No sé Espinosa estaba por ahí. Ya está, ya está, se acabó, se acabó. Uf, es difícil, ¿eh? Corre, corre, coge moneditas. ¿Dónde están? Ahí del centro. Ah, corre, a por ellas. No veo nada. Ah, no, pues era... No. Pues era mi imaginación. Iríamos a por ti, ten cuidado, pequeñín. Era mi imaginación, entonces. Sí. Que me había parecido ver que salía algo del jardín. Ahí. ¡Pempis! ¡No! Más o menos. Cristina. ¡Pempis! ¿Dónde? No sé, yo he escuchado algo por ahí. Creí que las había visto. Bueno, pues ahí está, volvemos al patio, volvemos al patio. Uf, está muy sencilla. Sí, ha estado complicadita, ha estado complicadita. Campo de batalla del patio. Sí, está ahí el campo de batalla, está ahí el campo de batalla eterno. Donde la... Donde... Esa que hay en medio es la zona de nadie. Sí, es tierra de nadie. Está Zombieland y Plantiland. Plantiland. Claro. Y es luego es... Y lo demás es tierra de nadie. Venga, vamos a hablar otra vez con la señorita Espinosa. Ah, volviste. No, esto es Agente Rosa. A ver. A ver. Poder y potencial. No es más, necesita que pruebes la nueva varita para ver qué puede hacer. Se reunirá contigo en el campo. Sí, señor. Sí, señor. Dame esa varita. Ahora que tengo la varita de los hechizos geniales, tengo que estudiarla. A primera vista parece que el prototipo... Que el propósito principal de la varita es conjurar objetos de otros lugares. Tenemos que determinar el potencial de la varita, así que salgamos fuera y probémosla. De acuerdo. Es que me estaba rascando un ojo. De acuerdo. Poder. Leo cosas que no son. Y potencial. Poder. Poder absoluto. Venga. ¿Qué? Déjame tener a mí mi mundo. No podemos perder el tiempo. ¿Qué cara tienes? Es que tiene cara de mala. Te voy a llegar hasta... Veamos qué podemos conjurar con esta varita. De hecho, me gustaría ver qué puedes hacer tú con ella. Ayúdame a traer belleza y elegancia a este parque. Empezaremos con algo sencillo. Recuerda, tú eres quien controla la varita. No es ella la que te controla a ti. Empieza la magia. Esto es como Harry Potter. Mira, mira, mira. ¿Has visto con qué ancha empezó a disparar ahí? Bueno, pues aquí tenemos... Objetivo. Objetivo. Aquí que hay. Conjurar barbacoa. Ahí. Ahí. Bueno, a ver. Yo personalmente una barbacoa a mí no me parece muy elegante y bella, ¿eh? ¿Qué pasa? Se hacen buenos pícnics. Conjura de adornos. Incompleto. Hay que... Pero algo más elegante. Mira, vamos a hacer esta. Esta aquí es una estatua de ella. Sí, sí. Esta ya es más elegante. Eso es súper elegante, ¿no? Una estatua de ella. Ahí. Ahí sí, ahí sí ya lo tenemos. Eso está bien, supongo. Ahí hay otro. En cuanto se acaben los zombies. Vale, ¿dónde? Ahí tenemos otro objetivo. Ahí enfrente hay otro. Sí. Oh, un ingeniero. Fuera. Ahí está. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Aquí más. Y... Zasca. Muy sencillo, pero apropiado. Venga, 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 acabes al cubo. Vale. Si no se... No los destruirán luego. Venga, venga. El del cubo es cubilete. Sí, cubilete, ¿no? Sí. ¡Venga, cabrita! Ahí está. ¡Qué buena! Venga, vamos a... Y otro por ahí. Aquí en el objetivo. ¿Qué es? ¿Eso qué es? No sé. Ah, mira, una estatua de... De Izen Loco. ¡Ah, qué bueno! ¡Tatán! Ahí está. ¿Y qué más? No está... No está a punto. Bueno, está. Vemos qué puede hacer esta barbacoa. Vale. Vale. Vamos a la barbacoa de nuevo. Por cierto, llevo eso, una barita de helado. El mío. Sí. Es ahí. ¿Quieres una rechupallita de helado? Es de nata y chocolate. ¿Nate, chocolate o nata y fresa? Nata y chocolate. A ver, la bola de arriba es de nata y chocolate. La bola de abajo es de fresa. Vale. Enciendo la barbacoa. Vale, bien. Barbacoa encendida. Vienen zombies a fastidiar la diversión. Justo lo que nos faltaba. Cuidado, que van a hacer ahí cebollinos a la brasa. Oh, que son... Oh, mira, mira. Un zombito... Un zombito... Eh, Yeti. Es verdad, era un zombito Yeti. Ya sabemos que los... Los Yeti... Míralo. Son pequeños cuando nacen. Sí, sí, sí. Y luego ya crecen. Y luego crecen. Y esquimales. Toma. Jeje, jeje. Qué bueno. Zombiritos. Ahí. El doctor frío. Uy, que tengo poca vida. Ya, ya. Oh, oh. Un pedazo de... Anda, qué malo de gritillo. Ha molado eso. Bueno, mantener la distancia y esquivar. Sí. Esa es la clave. Mantener la distancia y esquivar. Oh, ya, 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 ya. Hola, hola, hola. Está congelado. Sí, ya lo sé, lo sé. ¿Cómo pega? ¿Cómo pega yo el este? Vamos aquí. Usa el árbol de protección. Oh, estaba ahí usando el árbol. Venga, supongo que... El árbol está ante 27. Supongo que se arrolla al lado. Estoy caminando de puntillas. Se arrolla al lado. Venga, que está aquí. Venga, 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 venga. Ahí está, ahí está. Muerta a Jedi. Si le quedaba ya nada. Algo falló. ¿Qué falló? Que ha fallado. Oh. ¡Hala! ¿Y ahora qué? Eso no está bien. Devuelta al castillo. Volvamos al castillo. Misión completada. Bueno, me dan aquí otros 2.500 pempis. Y vamos a la siguiente misión. A ver qué... A ver, la gente rosa. Deberíamos ser más cuidadosos. ¡O abriremos las puertas del infierno! La magia puede ser muy peligrosa. Vale. Bueno, eso se demostró muy rápidamente. Se desmadró muy rápidamente. La varita es maligna. Fuerzas malignas sobran en el interior de esa varita. Aquí hay una inscripción. Es difícil descifrarla. Made in Taiwan. Made in Taiwan. Solo en pezuñas oscuras se revelará la verdadera naturaleza de la varita. Ah, no. Que no dice Made in Taiwan. Eso es fruto de la caprimagia oscura. Tenemos que actuar con rapidez antes de que el mundo termine consumido por horribles y rumiantes malignas. ¡Cierra las grietas, cabra! ¡Todo ataque! ¡Hemos abierto el infierno de las cabritas! Las cabras son los dementores. Sí. Cuidado ahora. Cierra las grietas. Tom, 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 tom. Deberita los portales cabra antes de destruirlos. Y salen cabras. Sí, qué bueno. Cuidado con las cabritas. Eh, que las cabritas aquí donde las ves son... Sí, sí, sí. Tienen muy buena leche, eh. Mira, mira, mira cómo viene. Mira, mira. Sí, tienen que... ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo visten? Qué mala leche tienen las cabritas. Vamos aquí. Venga, ahí. ¡Ven! Qué bueno. Venga. Venga, venga, venga. Aquí, mejor disparamos aquí. Ahí, sí, sí, ve disparando ahí para que no salgan cabras. Vamos a ver. Vaya, cierra grieta. Cierra grieta, cierra grieta. Uh, que esto se... Chorrocientos. Venga, 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 venga. Un poquito más. Listo. Ya está, tarda muchísimo. Hemos cerrado una puerta. Bien. Señor, señor. Señor. Se te da muy bien lidiar con cabras. Sí. Vale, si tú lo dices. Sí, hombre. Tenemos una de nuestras mascotas del canal, es una cabra. Sí, bueno, la verdad es que sí. Es verdad. La uso de mesita y apoyo para los directos. Aquí tenemos otra grieta del infierno de las cabras. Oh, oh, oh. Oye, pero ¿dónde me sirve? Hala, hala, hala. Eso es de dónde ha salido. Tranquilidad. Eh, haya calma aquí. Haya paz. Tendremos que lanzar ahí explosiones por todos lados. Ah, qué bueno. Cardos mágicos. No, que Rosa lo que dispara son cardos mágicos. Sí, y son cardos mágicos que tres dirigidos. Esto lo cambiarán pronto, porque online telita. Pues se pasarán de ser cardos mágicos a ser cardos. A ser cardos. Cardos. Ya no se lanzarán cardos. Y ya está. Y se acabó. Ya no lanza más. Y se acabó. Y un poquito. Ahí, listo. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Sí, señor. Queda una. Ahí nos marca el objetivo, ahí justo enfrente. Son bateras dirigidos. No todos. ¿Lo ves? Sí. ¿Dónde ibas tú? A comerme un petalillo, eh. Que soy suavecita, eh. Y te gusto. Suavecita y fragante. Mira cómo va lenta ahora. Vale, vale, vale. Tenemos que ir en el siguiente objetivo, que está ahí. Vamos a dejar que nos vaya generando un poquito de aumento de vida. De aquí. Arriba. Y supongo que desde aquí le puedo dar, a ver. A ver, dispara. No sé si le estoy dando, ¿no? No sé si le está bajando o no. ¿Vamos a acercarnos? Yo creo que no. No, tenía que activarse. Y ahí están ya saliendo cabras. Vamos con las cabritas. Me, me, guau. Dame. Ay, qué bueno. No, me gustan los bordes. ¿Cómo eres, eh? Sí, sí. No, me gustan los bordes. Aquí. Venga, vamos allá, vamos allá. Ya tuvimos un directo en el cual debatíamos si en la pizza, quién se comía los bordes y quién los dejaba. Sí, sí, sí. Venga. También depende de la pizza, ¿eh? De la pizza. Oh, quiero pizza. Ahí está, cerrado. ¡Hala! Me salió una... Ahí está. La mega cabra. ¡La cabrota! ¡Cabrota! ¡Baa! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¡Baa! ¡Hola! ¡Hola, Dios, cabrota! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Uy, uy, 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 uy! Viene con muy mala leche, ¿eh? ¡A correr! ¡A correr! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡La musiquilla! Sí. Como decimos, en el Mario Maker, digo, en el Super Mario, ¡a correr! Aquí vamos a volvernos aquí. Sí, ahí creo que luego va a ser un buen sitio. ¡Y ahora, qué bueno! ¿No tiene pinta de que pueda subir? No. No, pero en Viste. En Viste, sí, claro. ¡Bee! 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 ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Qué bueno, por favor! ¡Tiririririri! ¡Tiriririririri! ¡Qué bueno! Está genial. Está como loca, ¿eh? ¡Que estoy muy loca! ¡Que estoy muy loca! De aquí viene el dicho de, estás como una cabra. Estás como una cabra. Tiene, tiene una rama en la boca. Sí. Tiene un tallo en la boca ahí, en plan campesino. La hemos pillado, no hemos pillado comiendo. En plan, cuando vas en el campo, pues, coges una brisna y te la pones ahí. ¡Venga, que ya está a punto de acabar con la cabrota! Venga, venga, ahí ya está Se acabó, cabrota Se acabó, cabrota Misión completada Que ahora notarán la recompensa A ver Ah, eres tú otra vez Aunque tú Casionaste la mayor parte del desorden Oye, pero por culpa tuya Sí Bueno, pues ahí está Ahí tenemos a insignia rosa Ahí tenemos a insignia rosa Y alegro de haber podido descifrar El verdadero propósito de la varita Antes de que pudiera provocar verdaderos daños Continúa con el siguiente agente Y que el poder de la magia te acompañe Vale Como premio por tu ayuda, abrí el portal a la sala Del cofre que tienes al lado Es mi manera de dar las gracias Vale Bueno, pues ahí tenemos el cofrecito Vamos a abrirlo, va Dinero Dragón eterno Dragón eterno Oh, que bueno Se pone ahí la 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 Bueno, pues nada Vamos a Ahora tenemos aquí abierto el portal Es que Luego Después de Harry Potter Empecé a ver juegos de trono Sí Y por eso el dragón Bueno, pues Tenemos El pomelo El pomelo El pomelico Vamos a A darle Al pomelito Vamos a echar una visita Y ¿A dónde vamos ahora? Oh, que bonito Estamos aquí Claro, en plan ambientación Es que Le gusta Viene del futuro Viene del futuro Ahí Que sí Muchas pelis de Schwarzenegger Ha visto este Aquí Venga, a ver Vamos a ver con él Eh, tipo duro Mira esto Esta es mi fortaleza Flotante personal Y decir Fla, 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 fla Fla, fla, fla Personal Me parece gran cosa Pero esta pequeña Tiene un montón de zumo También fue conocida Por realizar bastantes Viajes temporales En su época Hoy que quieres unirte a nosotros Y ser agente de Leaf Eso es genial Bueno, pues aquí tenemos La siguiente misión Que sería Extracción de triangulación ¿Vale? Pero Lo vamos a dejar ya Para el siguiente Capítulo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Con La señorita Espinosa Eh También conocida como Espi Sí Gracias por vernos Y nos vemos en próximos vídeos Adiós